hola qué tal en este primer vídeo de presentación quiero explicaros que bueno que me llamo nuria que este va a ser un canal muy divertido y yo llevo muchos años viendo tutoriales de youtube y he aprendido muchísimo pero quizás encuentro poco poco contenido para cuando ya pasamos de los 40 años un canal especialmente hecho para nosotros que no quiere decir que vas que va a ser un canal cerrado para mayores de 40 años comentaré cosas también muy interesantes para jovencitas que empiezan a maquillarse trataremos también los temas de decoración porque el mundo que me apasiona entonces bueno yo acabo de hacer recientemente una reforma bastante importante de mi casa y ahora ya pienso que ya vivo en una casa que es cómoda que he puesto un sitio para cada lugar he tirado tabique creado espacio abierto entonces por eso os comento que no sólo va a ser un vídeo para mayores de 40 sino que también cuando ya estáis con ilusión de comprar vuestro primer piso y quieres tener las pautas para que bueno nosotros que ya llevamos tantos años viviendo en un piso propio pues hemos cometido errores hemos tenido que ir pasando por procesos entonces toda esta vivencia y toda esta experiencia os la iré comentando para que acertéis desde el principio os daré truquillos y consejos para limpieza del hogar que es algo que he visto en muchos vídeos de estados unidos y apenas encuentro vídeos así de españoles y bueno creo que va a ser un canal bastante entretenido en el que la parte principal de belleza y maquillaje pues yo voy yo no soy una gran experta pero os voy a enseñar mis trucos mi enseñanza mi vivencia de cómo me maquillo cómo me arreglo para ir muy presentable porque yo trabajo tengo una tienda en el centro de Málaga entonces claro tenemos que ir arregladas pero es verdad que a veces yo observo que vemos señoras mayores que están hiper maquillada simplemente porque han querido tapar defectos arrugas pero pienso que no se trata de eso una señora ya con una edad pienso que debe ir muy arreglada pero que la piel tiene que seguir luciendo transparente jugosa y bonita y además hoy día tenemos una arma perfecta para que podamos tapar esos pequeños defectos sin que parezcamos máscara en fin ya iremos viendo cómo os gusta más este espacio porque bueno intentaré grabar en varios sitios diferentes y ya me vais diciendo cómo os gusta más si en algunos tengo más luz menos luz me perdonáis sobre todo al principio pero bueno esto va a ser también una enseñanza esto es muy nuevo para mí y vosotras son las que me vais a orientar y vosotros y me vaya a ir enseñando vamos y aprendiendo todo cualquier sugerencia de algo que nos guste o algún tema que queráis tratar yo os enseñaré también porque es a lo que me dedico cómo podéis diseñar vuestras propias joyas cómo podéis limpiar las joyas por ejemplo en plata para que siempre estén brillantes para que siempre estén bien porque no sabéis la cantidad de dinero que se gasta la gente en productos y muchas veces lo que mejor funciona lo que tenemos a mano entonces todo eso si queréis lo iremos tratando para que sea un canal ameno no voy a centrar sólo en el maquillaje para que tengáis diversidad de temas con los que tratar bueno pues es un placer compartir este espacio con vosotros no sé cuántos vídeos podré podré grabar cada semana intentaré en un principio hacer dos vídeos semanales a lo mejor el lunes y jueves y bueno ya me iré diciendo si os gusta que tengáis paciencia conmigo y muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestros hogares un besito